Otro de los aspectos muy importantes que hemos dedicado a gran esfuerzo es el ordenamiento y embellecimiento de la ciudad. Es así que como se observa en esta plaza mayor, se peaturalizó ella y algunas calles vecinas y se han venido embelleciendo los parques y se ha generado un adorno de la ciudad que esté pintada de blanco. Y últimamente Villa Eleiva se viene posesionando como uno de los destinos gastronómicos más importantes del país con una alta presencia de cultores, de expresiones artísticas alrededor de la pintura, de la fotografía, de la escultura. Villa Eleiva es uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país. El país consideramos también que Latinoamérica y hoy reconocido en gran parte del mundo. Los alcaldes y alcaldesas del país hablan en el noticiero de los municipios sobre los logros alcanzados en su gestión en materia de bienestar y desarrollo para sus comunidades. Poder decir que Marmato va a tener nuevamente su hospital, desafortunadamente desde el año 2006 hubo que reubicar el hospital y ubicarlo en seis casitas en el sector del colombiano. Hoy ya lo vemos como una realidad. La alcaldía aporta más de 200 millones al año para nuestros estudiantes y rutas escolares, para la construcción de escuelas. Se han construido dos escuelas, se han construido aulas. Hemos logrado construir cerca de 50 aulas de clases, donde ya tenemos el Centro de Educación Superior para los Universitarios y el SENA. De igual manera, en cada uno de los colegios y escuelas hemos hecho una inversión bastante importante. El periodo de gobierno 2008, 2010 y lo que va del 2011, denominado Trabajemos Juntos por Carurú, hemos desarrollado una serie de obras que le han dado empuje al desarrollo a nuestro municipio, donde se han labrado opciones de trabajo. Gracias a la gestión de Huberto Vázquez, nos conseguimos 330 millones de pesos, terminamos el estadio, el coliseo, el estadio se le ha invertido 700 millones de pesos, vamos a hacer una cancha sintética, vamos a dejar en estos cuatro años escenarios deportivos habilitados y escenarios deportivos para que nuestros hijos y nuestros jóvenes ocupen su tiempo libre. San Andrés es considerada una de las islas más hermosas de América y está ubicada al occidente del Mar Caribe. Los invito a conocerla en nuestra sección Visitemos Nuestros Municipios. Nuestro archipiélago, una isla pequeña, algo más de 28 kilómetros cuadrados, con una topografía bastante plana. Estamos divididos en tres sectores principales, San Luis, el sector de la Loma, el sector de Centro. Estamos en lo que se llama la piscinita natural, donde está el tobogán y el trampolín. Es una caminata submarina para todo tipo de personas, incluso las personas que no sepan nadar y que nunca en su vida hayan buceado. Estamos en el famoso hoyo soplador. Lo que pasa es que esto es una función natural, todo es natural. Acá queda un túnel. Entonces cuando viene la ola penetrando al llenar el conducto, que hay oleaje y buena marea, acá encaja y saca chorros de agua a 15, 20 metros de altura. Estamos presentando el noticiero de los municipios, con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos cortos mensajes. El noticiero de los municipios los invita a conocer Manizales, capital del departamento de Caldas, una de las ciudades más cultas de Colombia y sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sud-20. Todas las semanas nuestro director nacional de noticias nos tiene un invitado muy especial en su sección Rinda Cuentas. Juan Guillermo, bienvenido. ¿A quién tiene hoy? Gracias, Sandra. Hoy tenemos un personaje supremamente importante en la historia del periodismo colombiano, pero no solamente en la historia del periodismo colombiano, sino en la historia de la historia, en la historia colombiana. Es el doctor Juan Vita. Es, como les digo, periodista, historiador, es traductor, es una persona que habla muchos idiomas, poseedor de una gran cultura y diplomático. Doctor Juan Vita, bienvenido y me encanta verlo y verlo también. Yo también estoy muy contento de este reencuentro porque los amigos nunca se olvidan. Panamericana tuvo la feliz idea de editar este libro. ¿Qué pasó el 20 de julio? Posiblemente muchos colombianos sabemos qué pasó, pero doctor Juan Vita, ¿lo sabemos bien? Yo creo que por lo menos los que lo saben, lo saben en parte. Lo grave es que la mayoría de los colombianos no lo saben. ¿Por qué? Porque sucede que desde el año 82 el Ministerio de Educación de Colombia resolvió que enseñar historia o enseñar geografía o enseñar cívica pues no era necesario. Y la historia, la geografía y la cívica fueron retiradas del pensum oficial. Hay que volver a incluir en el pensum a las materias como la historia y la geografía. No se requiere que todos sean tratadistas, no, pero que sepan por lo menos cómo se inició el proceso de liberación. Yo antes de escribir este libro, yo descubrí que en Colombia la gente no sabía historia. Me preocupaba mucho la gente joven. Y yo le preguntaba a los muchachitos, dígame qué pasó el 20 de julio. Y muchos niñitos me dijeron que se apareció el Niño Dios en un barrio en Bogotá. Yo decía, ¿cómo así? Sí señor, ahí está el barrio 20 de julio, donde se apareció el Niño Dios el 20 de julio. No. Eso pensaban. Óigame, ¿quién fue? A ver, Atanasio Girardot, ¿quién fue? Un futbolista del Nacional, por eso el estadio de Medellín se llama Atanasio Girardot. Bueno, esto es increíble. Y de ahí sale este libro. De ahí sale este libro, esa preocupación que me creó, esa serie de respuestas. Para hacer honor a su libro, ¿qué pasó el 20 de julio? Doctor Juan Vita, ¿qué es verdad?